Hola, muy buenas a todos. Bueno, por fin os traigo el primer vídeo, bueno, primer gameplay, mejor dicho, de Assassin's Creed 4 Black Flag. El gameplay multijugador, cosa que muchos estabais esperando. A mí, el modo multijugador de Assassin's Creed no me llama mucho la atención, la verdad. He visto el gameplay, tampoco es una cosa así muy innovadora. No sé, yo he jugado una sola vez y no le veo mucha diferencia. Pero bueno, tampoco he jugado mucho. Igual los que hayan jugado más sí que se la encuentran y sí que le gustan más. Pero bueno, hay gustos para todos. A mí me gusta más el modo historia, que la verdad es que está mucho mejor. Pero bueno, tenéis el vídeo en la descripción para que lo veáis. Y también han dado unos cuantos detalles del nuevo Assassin's Creed, del modo historia. Y bueno, a ver que vamos a tener más de 50 localizaciones. Tendremos 3 grandes ciudades y unas 75 islas para explorar. Bueno, islas que podremos encontrar o que tendremos que encontrar. No sé cómo va a ir la cosa, pero bueno. Tendremos 75 islas. Algo impresionante el mapa, me parece. Yo creo que va a ser enorme. Y bueno, aparte de esto vamos a poder encontrarnos cuevas, ruinas, fuertes, plantaciones y bueno, ya sabéis que vamos a poder ir por debajo del agua y nos podremos encontrar algún barco hundido o cosas así. Y bueno, también os voy a informar de una cosita. Y bueno, el presidente de Ubisoft en una entrevista ha dicho que ya tienen en desarrollo 3 Assassin's Creed. Uno ya se sabe que es este Black Flag, pero bueno, hay otros 2 y dicen que durante 2 o 3 años no lo sacarán. Porque lo quieren hacer con más antelación para poder modificarlo si quieren cambiar alguna cosilla o algo, modificarlo lo antes posible. Así que supongo que el año que viene tendremos otro y el otro pues sacarán el otro. Como cada año Assassin's Creed que cada año ya están sacando uno. No sé, supongo que sí o igual se esperan 2 años al sacarlo. No sé, solo sé que están en desarrollo 2 juegos porque bueno, este ya está acabado por decirlo así. Y bueno, dicho juego no se saben los nombres todavía, pero bueno, ya sabemos eso. Que tenemos 3 y que uno va a ser el Black Flag. Y bueno, pues nada, os dejo el vídeo, el gameplay este de multijugador a ver que os parece. Ya me diréis vosotros por favor si encontréis alguna diferencia o algo me lo decís. No sé, yo no lo veo muy innovador, solo veo que cambian las armas y todo, pero el modo de juego lo veo igual. Aunque no sé, igual tiene bastantes distintos modos de juego. No sé, yo como ver rollo multijugador solo he jugado una vez en mi vida. Pero bueno, espero que os guste el gameplay y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.